Quiero alabarte más y más aún Quiero alabarte y bendecirte más y más aún Y bendecirte más y más aún Hacer tu voluntad, tu gracia conocer y bendecir Así es Señor, queremos alabarte y bendecirte en esta tarde Querida familia, queridos amigos, muy buenas tardes Me alegra mucho estar con ustedes celebrando esta Eucaristía Y de manera especial hoy Que celebramos el cumpleaños número 9 de Miguel Ángel Álvarez Sánchez Miguel Ángel, que alegría celebrar junto a tu familia Yo quiero saludarte en nombre de tus padres, de tu hermana, de tus tíos, de tus primos De tu familia que tanto te quiere para decirte hoy Feliz cumpleaños Miguel Ángel Que Dios te bendiga Sabemos que estás allí en Arizona, en los Estados Unidos Desde aquí, desde Medellín, desde Colombia Te enviamos un abrazo y oramos por ti Nos dicen tu familia que eres un niño muy alegre, amoroso, inteligente, detallista Que eres un regalo de Dios Gracias Miguel Ángel por ser de esa manera Tan alegre, tan amoroso, tan detallista Y ellos quieren felicitarte por todos los logros Que has tenido a nivel escolar Y muy especialmente por estar haciendo la consagración a Jesús por María Así que también te vamos a encomendar a nuestra mamá, la Virgen María Están felices, tu familia, de que estés haciendo esta consagración Miguel, oramos al Señor para siempre Para que siempre te lleve de su mano Y te colme de inmensas gracias Feliz cumpleaños, te manda decir tu familia Miguel Ángel, familia, con ese deseo Y con las intenciones que hay en su corazón Iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén El Dios de la vida, el Dios de la alegría El Dios del amor y de la paz Está con todos ustedes Hoy estamos celebrando la memoria de San Maximiliano María Colbe, presbítero y mártir Miguel Ángel, familia Yo los invito a que al iniciar esta Eucaristía Reconozcamos nuestros pecados Y le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas Pero sobre todo que sea la oportunidad para reconocer que Dios nos ama Nos ama y todo nos lo perdona porque su misericordia es infinita Miguel Ángel, experimenta el amor de Dios que se derrama sobre ti Y experimenta su perdón y pídele a él la gracia de caminar siempre en su presencia Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que te hiciste pobre para enriquecernos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que viniste para ser de nosotros tu pueblo santo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna Amén Oremos O Dios que colmaste de celo por las almas Y de amor al prójimo al presbítero y mártir San Maximiliano María Inflamado de amor por la Virgen Inmaculada Concédenos propicio por su intercesión Que trabajando esforzadamente por tu gloria En servicio de los hombres Podamos asemejarnos a tu Hijo hasta la muerte Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Ezequiel Me vino esta palabra del Señor Hijo de Adán Denuncia a Jerusalén sus abominaciones diciendo Así dice el Señor Jerusalén Eres cananea de casta y de cuna Tu padre era morreo y tu madre era hitita Fue así tu alumbramiento El día en que naciste no te cortaron el ombligo No te bañaron ni frotaron con sal Ni te envolvieron en pañales Nadie se apiadó de ti haciéndote uno de estos menesteres Por compasión Sino que te arrojaron a campo abierto Asqueados de ti el día en que naciste Pasando yo a tu lado Te vi chapoteando en tu propia sangre Y te dije mientras yacías en tu sangre Sigues viviendo y crece como brote campestre Creciste y te hiciste moza Llegaste a la sazón Tus senos se afirmaron y el vello te brotó Pero estabas desnuda y en cueros Pasando de nuevo a tu lado Te vi en la edad del amor Extendí sobre ti mi manto para cubrir tu desnudez Te comprometí con juramento Hice alianza contigo, oráculo del Señor Y fuiste mía Te bañé, te limpié la sangre Y te ungí con aceite Te vestí de bordado Te calcé de marposa Marzopa Te ceñí de lino Te revestí de seda Te engalané con joyas Te puse pulseras en los brazos Y un collar al cuello Te puse un anillo en la nariz Pendientes en las orejas Y diadema de lujo en la cabeza Lucías joyas de oro y plata Y vestidos de lino, seda y bordado Comías flor de harina, miel y aceite Estabas guapísima Y prosperaste más que una reina Cundió entre los pueblos La fama de tu belleza Completa con las galas Con que te atavíe Oráculo del Señor Te sentiste segura en tu belleza Y amparada en tu fama Fornicaste y te prostituiste Con el primero que pasaba Pero yo me acordé de la alianza Que hice contigo Cuando eras moza Y haré contigo Una alianza eterna Para que te acuerdes Y te sonrojes Y no vuelvas a abrir la boca De vergüenza Cuando yo te perdone Todo lo que hiciste Oráculo del Señor Palabra de Dios Has cesado tu ira Y me has consolado Él es mi Dios y Salvador Confiaré y no temeré Porque mi fuerza y mi poder Es el Señor Él fue mi salvación Y sacarán aguas con gozo De la fuente de la salvación Has cesado tu ira Y me has consolado Den gracias al Señor Invoquen su nombre Cuenten a los pueblos Sus hazañas Proclamen que su nombre Es excelso Has cesado tu ira Y me has consolado Tañan para el Señor Que hizo proezas Anúncienlas a toda la tierra Griten jubilosos Habitantes de Sion Que grande es en medio de ti El Santo de Israel Has cesado tu ira Y me has consolado Aleluya Acojan la palabra de Dios No como palabra de hombre Sino cual es en verdad Como palabra de Dios Aleluya El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Se acercaron a Jesús Unos fariseos Y le preguntaron Para ponerlo a prueba Es lícito a uno Despedir a su mujer Por cualquier motivo Él le respondió No han leído Que el Creador En el principio Los creó hombre y mujer Y dijo Por eso abandonará El hombre a su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán los dos Una sola carne De modo que ya no son dos Sino una sola carne Pues lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre Ellos insistieron ¿Y por qué mandó Moisés Darle acta de repudio Y divorciarse? Él les contestó Por lo tercos que son Les permitió a Moisés Divorciarse de sus mujeres Pero al principio No era así Ahora les digo yo Que si uno se divorcia De su mujer No hablo de impureza Y se casa con otra Comete adulterio Los discípulos le replicaron Si esa es la situación Del hombre con la mujer No trae cuenta casarse Pero él les dijo No todos pueden con eso Solo los que han recibido Ese don Hay eunucos que salieron así Del vientre de su madre A otros los hicieron los hombres Y hay quienes se hacen Eunucos por el reino De los cielos El que pueda con esto Que lo haga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Miguel Ángel Familia Que alegría estar celebrando Esta Eucaristía Miguel Ángel Por tus nueve años de vida Que especial es Escuchar tantas cosas lindas De una persona Que apenas está empezando a vivir Que bien Que bien Que Dios te bendiga Miguel Ángel Que sigas con esa fuerza Con ese deseo Con ese amor Con esa entrega Con ese juicio Que sigas así De esa manera Porque Da cuenta Realmente De que eres Un ser humano Que está respondiendo A su vocación ¿Cuál es la vocación Del ser humano? Amar Vivir en el amor Para eso hemos sido creados Y que bueno Miguel Ángel Que tú realmente ames Que bueno Que ames tu vida Que ames tus sueños Que ames tus proyectos Que ames tus seres queridos Y sobre todo Que ames a Dios Ese es el gran regalo Que nosotros podemos tener Y esa es la mayor forma La mejor forma Mejor De vivir nuestra vida Así que Miguel Ángel Que sea este día La oportunidad Para experimentar Ese amor Que Dios tiene por ti Y que hoy Todos Le damos gracias a Dios Por lo que ha hecho en ti Por ese gran ser humano Que ha creado Y te invitamos A que sigas caminando De esa manera Siempre en el amor De Dios Es muy interesante Ese dato De saber que estás haciendo Tu consagración a Jesús Por María Se ve que eres Devoto a María También Muy acompañado Por tu familia Mira Hoy estamos celebrando Un santo Maximiliano María Colbe Muy interesante Un gran devoto Al inmaculado corazón De María Un hombre Que murió En los campos De concentración nazi Y murió Por entregar su vida Por un hombre Un padre de familia Que iban a matar Y él dijo No, no lo maten a él Mátenme a mí En lugar de él Y por eso Este hombre Es un mártir de la iglesia Pero eso es simplemente La consecuencia De una vida Vivida en el amor Entregada en el amor Maximiliano era De los que celebraba La Eucaristía Con lo que podía Ahí con los suyos Fue ese hombre Que llevó En todo momento El amor de Dios A los demás Y de manera especial En ese momento crítico Como era estar En un campo De concentración Mira lo que puede Hacer Dios En la vida de alguien Dar la vida Lo lleva a dar la vida Por los demás Eso Es a lo que yo te invito A ti Miguel Ángel Que crezcas Con esa conciencia Tú que eres Tan devoto De María Y que quieres Consagrarte a Jesús Por María Que bueno Que todos los días Digas Que todos los días Digas Esta consagración Es para que yo pueda Amar más A los otros Para eso es que Nosotros nos consagramos Para dar nuestra vida Por amor Nos consagramos No solamente Para decir que somos Consagrados O para aportar Una medalla O nosotros los religiosos Para aportar Un hábito No Eso hace parte De la consagración Pero nosotros Nos consagramos Es para Obrar como Jesús Obraba Para tener Las mismas virtudes Y los mismos sentimientos De Jesús Y de María Para eso Nos consagramos Entonces que bueno Que tú crezcas Con esa conciencia Que nos consagramos Y de hecho Que vivimos Es para dar la vida Por los demás Yo vivo Es para ayudar Al otro Para servir al otro Para hacer cada día Una mejor persona Un mejor ser humano Para eso vivo Y que bueno Que tú hoy En tu cumpleaños Le des gracias a Dios Por tanto amor Y le pidas la gracia De tener En ti Los mismos sentimientos De Jesús De tener en ti Las mismas virtudes De María Eso es lo que Nos hace grandes A nosotros No nos hace grandes Tener muchas cosas Fama Dinero Riqueza Títulos Eso no nos hace grandes Lo que nos hace grandes Es el amor Cuanto amemos Y cuanto nos dejemos amar Porque el amor Es lo que realmente Deja huella En la existencia Así que Miguel Ángel Que esta consagración Te sirva a ti Para decir Yo quiero amar más A los demás Yo quiero darme Y entregarme Por los demás Yo quiero cada día Ser una mejor persona Y vivir en el amor Que el Señor Entonces te dé esa gracia Hoy El día de tu cumpleaños Que celebres Con toda la alegría Con toda la emoción Que le des gracias Por tu vida Por estos nueve años Que han sido de tanta bendición Que le sigas pidiendo la gracia De seguir siendo así Tan juicioso Tan buen ser humano Y que le pidas la gracia Que esta consagración Te ayude a parecerte Cada día más a Jesús Cada día más a María Y tengas en ti Los mismos sentimientos De Cristo Amén Con este deseo Vamos a continuar Nuestra Eucaristía Entregándole al Señor Lo mejor de nuestra vida Es decir Nuestro corazón Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Será para nosotros Pan de Vida Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Es un fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Oremos hermanos y hermanas El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios Miguel Ángel Familia Yo los invito a que En un momento de silencio Le demos gracias a Dios Por todas las bendiciones Los dones Los regalos Que hemos recibido de Él Y que recibimos a diario Por todo eso En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Porque la sangre De San Maximiliano María Mártir Derramada como la de Cristo Para confesar tu nombre Manifiesta las maravillas De tu poder Por el cual conviertes La fragilidad en fortaleza Y al hombre débil Lo fortaleces Para que dé testimonio Por Jesucristo Nuestro Señor Por eso Con las virtudes celestiales En la tierra siempre Te alabamos Proclamando tu grandeza Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será ramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Amado Jesús Amado Jesús En esta tarde Te alabamos Y te bendecimos Te damos gracias Por la vida De Miguel Ángel Álvarez Sánchez Gracias Señor Por lo que has hecho En este pequeño En esto A su corta edad Por tantas bendiciones Que has derramado En él Por tanto amor Por lo que representa Él Para su familia Gracias Te damos Señor Por que sabemos Que lo has acompañado Siempre Lo estás acompañando Y lo seguirás acompañando Te lo entregamos Para que tú lo bendigas Lo llenes de tu luz De tu paz De tu amor De tu alegría Guárdalo de todo mal Y peligro Ayúdale a caminar Siempre en tu presencia Bendice también A sus padres A su hermana A sus tíos A sus primos A toda esta familia Que tanto lo quiere Para que ellos Puedan vivir siempre En el amor Para que el mejor regalo Que le den a Miguel Ángel Sea amarse Los unos a los otros Como tú nos amas Familia Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Atiende los deseos Y suplicas De esta familia Que has reunido hoy En tu presencia De manera especial Los deseos De Miguel Ángel Álvarez Sánchez De sus padres Hermana Tíos y primos Acuérdate de nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles San Maximiliano María Santa Teresa De Jesús Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amo Llenos de alegría Por saber que tenemos Un Padre Que nos ama Profundamente Que siempre nos acompaña Vamos a dirigirnos a él Con la oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdonan nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor De las tristezas Del desamor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Está siempre con ustedes Familia Experimentemos el amor Y la paz de Dios En nuestro corazón Y compartamos fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Miguel Ángel, familia, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos todos nosotros invitados a esta cena, Señor no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, yo los invito que cada día nos enamoremos más de él, Miguel Ángel que cada día te enamores más de él y le pidamos la gracia de amar siempre como él nos ama. Y todo lo ilumina, haz que sea luz para iluminar como tú, muestra mi camino, conduce a la vida y conviérteme en la cena de los que andan perdidos y enciende en mí un fuego que arda sin descanso por consumirse en ti y ser uno solo contigo y elévame hasta el cielo donde no exista el tiempo para estar eternamente contigo y amarte, aunque sea pequeño, aunque nada tenga, quiero darte a ti por los demás y ser tu instrumento ser vivo, reflejo de tu amor, testimonio de verdad como tú como tú oremos te pedimos Señor que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo seamos encendidos con el fuego de la caridad que San Maximiliano María recibió de este banquete santo por Jesucristo nuestro Señor Miguel Ángel oíme uno a tus padres, a tu hermana, a tus tíos y a tus primos para decirte cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños Miguel Ángel cumpleaños feliz que los cumplas feliz que los vuelva a cumplir que los sigas cumpliendo siempre en Cristo Jesús que Dios te bendiga y que sigas rodeado del amor de tu familia a tus seres queridos caminando siempre la mano del Señor te encomendamos también al cuidado, amparo y protección de nuestra madre, la Virgen María diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén el Señor está con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre con el deseo de vivir en el amor podemos continuar en paz feliz tarde para todos, familia, negrita, que Dios los bendiga adiós y y y y y y